Y ahora nos vamos a aprender la canción de la letra N. ¡Vamos! ¡Vamos! comienzan con la N. Todas estas palabras comienzan con la N. Nido, niño, nabo, N. Nube, nave, nuez, N. Lota, nueve, nariz, N. Nutria, negro, nadar, N. Noel, nazi, Nicole, N. Nepal, Noruega, Nigeria. Esta es la canción, de la letra N. Esta es la canción, de la letra N. Para aprender, hay que repetir. Para aprender, hay que repetir. Ni, nu, na, no, ne, N. Ni, nu, na, no, ne, N. Ni, nu, na, no, ne, N. Ni, nu, na, no, ne, N.